La Palabra Política Información Política Líder El tema Granier va para largo y según las publicaciones y lo que se está dando a conocer hoy a través de la publicación del periódico oficial es que el caso Granier va para mucho tiempo y posiblemente lo vayan graduando hasta que llegue el 2015 y sea utilizado políticamente en contra de las campañas electorales en contra de aquellos candidatos del PRI obviamente que esta es una estrategia que se ve muy clara por parte del gobernador Arturo Núñez porque gradualmente va transmitiendo la información a ciertos medios de comunicación y obviamente que esto tiene un fin ya más político que jurídico Por ejemplo, hoy un diario publica lo que tiene el periódico oficial y menciona aquí que en las auditorías que se han hecho se van a implementar 19 averiguaciones previas que obran ya en la Procuraduría de Justicia y los 700 procedimientos administrativos en seguimiento de la Contraloría General de Gobierno todo esto realmente tiene todo un matiz político en donde realmente está concebido de ese modo puesto que no hay elementos que realmente fundamenten cada una de las averiguaciones más las que ellos dicen que tienen que hacer porque hay irregularidades y entonces aquí se ve muy claro el aspecto político porque mencionan a Héctor Peralta López a también a Deyanira Camacho Javier también a José Manuel Pineda que ya está ahí en la cárcel a Aquile Domínguez Serino que fue Secretario de Transportes también a Antonio González Campos a Gladys García Cataldo a Jesús Lastra Marín a Melchi Franco a Silva Huizar también mencionan a Francisco Vega Celorio realmente todo esto viene se supone que a consecuencia de la revisión de la cuenta pública del 2012 que en diciembre hizo una revisión el Congreso del Estado y de ahí se desprende esto este documento que se publica en el periódico oficial pero todo tiene como ya lo sabemos y lo hemos visto desde un principio todo tiene un gran matiz político por la forma en que se está ya manejado el caso y que además es el pilar el eje de la política de Arturo Núñez porque nosotros llevamos los discursos las declaraciones muy bien documentadas de Arturo Núñez y a partir del primer informe perdón a partir de su toma de posesión esa fue ese fue el punto medular que tocó Arturo Núñez y que por tal motivo ese será y es su estrategia política de llevar a cabo en todo este sexenio pero Arturo Núñez sabe que tiene que mantener todo este ritmo de información hasta el 2015 ¿por qué razón? porque Arturo Núñez ante un gobierno debilitado ante su fracaso como gobierno ante el desorden que tiene administrativo ante la falta de transparencia ante el mal uso de los recursos públicos y no da cuenta a nadie porque no hay oposición en Tabasco afortunadamente Arturo Núñez no tiene oposición como si lo tuvo el PRI el PRI tuvo oposición como gobierno y fue cuestionado en el Congreso en los medios de comunicación en movilizaciones en fin tuvo una gran oposición el PRI en el gobierno hoy por cuestiones realmente interesantísimas Arturo Núñez no tiene oposición no tiene medios de comunicación críticos no tiene partidos que lo estén cuestionando no tiene grupos sociales que se movilicen en fin tiene un gobierno como hace muchos años gobernaba el PRI sin oposición hoy Arturo Núñez no tiene oposición en Tabasco y entonces está actuando de esta manera tan realmente radical para poder tratar de sepultar a los granieristas y hay que que intenta hacer Núñez con esta información llevarla hasta 2015 y aquellos candidatos del PRI que no sean bien vistos o cualquier candidato del PRI le van a sacar documentaciones información que lo van a desacreditar públicamente y este es el arma poderosa que tiene Arturo Núñez contra los futuros candidatos del PRI y por eso lo está gradualmente manejando políticamente para de una vez por todas pues desacreditar al PRI a todos no solamente a los granieristas a todos y por eso vemos también que los PRIistas pues nadie da la cara todos temen ser exhibidos todos temen hablar y se esconden se van del Estado y entonces Arturo Núñez lleva en este caso el asunto al lugar al momento que él quiere llevarlo y realmente tiene asustado a todo el PRIismo tabasqueño porque no hay ningún medio de comunicación no hay un PRIista de ahora ni de los años pasados de los gobiernos anteriores que le pueda responder a Núñez ese es el éxito que hasta ahora ha tenido Arturo Núñez de no tener oposición en Tabasco al lado ¡Gracias!